Mucha atención a más informes especiales en HCH Meridiano a esta hora, cuando son las 11 con 28 minutos. Se ha registrado un accidente de tránsito en la zona sur del país, gracias a nuestro compañero Anderson Ponce, quien nos ha enviado la información e imágenes de él mismo. Se registra este accidente exactamente en el municipio de San Marcos de Colón, dejando una fémina herida. Ella se conducía en su motocicleta y fue impactada por un automóvil que se dio a la fuga. Esta es una noticia que le brindamos en desarrollo en el sector de San Marcos de Colón, gracias Anderson por la información. Pero de la zona sur nos vamos al norte de Honduras, Ernesto Alonso Rojas. A esta hora se presentan personas que han sido detenidas. ¿Por qué delitos, Ernesto? Buenos días. Así es, Dora Carolina Lanza, Navarro, televidente de Abre como habla, televisión digital, Jorge Bonilla, Bonilla, televidente en todo el país. Bueno, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas sigue capturando personas, sigue deteniendo individuos que están involucrados en el ilícito. Ya tenemos ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar acá con la portavoz, la Capitana Carla Paz. Vamos a hablar con la Capitana Carla Paz. Capitana Carla Paz, portavoz de Fusina, vengan para acá, por favor, vengan para acá en vivo, estamos en vivo, vengan para acá, vengan para acá. Actívense aquí, mire, cuántos detenidos a esta hora. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Esta mañana ha sido capturada una persona, miembro activo de la organización criminal Mara MS-13. Esta operación se realizó en la colonia centroamericana del municipio del Progreso, Lloro. Es identificado como José Alberto Tacata Escobar, de 18 años de edad, alias el Tacata. Según las investigaciones, desde aproximadamente 3 años, esta persona se dedicaba a cometer el delito de la extorsión y el pasado mes de noviembre había sido deportado de Estados Unidos, retomando esta actividad delictiva como es la recolección del dinero producto del cobro de la extorsión. ¿Cómo se llama el nombre de la persona? Disculpe, ¿y de qué Mara, de qué grupo ilícito es él? José Alberto Tacata Escobar, de 18 años de edad, miembro activo de la organización criminal Mara MS-13. No hay duda que este cuerpo policial sigue dando captura, sigue trabajando. No es que las otras policías no trabajen, pero la FNA sigue deteniendo personas. Ernesto, le comento que en los primeros 16 días de este 2020, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha sacado de circulación a 23 personas vinculadas a diferentes acciones delictivas como será el delito de la extorsión, el asesinato, también a estas personas encargadas de la venta y distribución de droga, mencionándole que 15 de ellos son miembros activos de la organización criminal Mara MS-13-6 de la pandilla 18. Uno que operaba de manera independiente y una persona también que fue capturada en los últimos días de miembro activo de la banda Los Solanchanos. Bueno, muchas gracias a la capitán Carla Paz, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas sobre la detención de esta persona que dedicaba a este rubro de, a este ilícito de la extorsión. Compañeros, Dora Carolina Lanza Navarro, Jorge Bonilla, Bonilla, televidente de todo el país, saludo para Tana Edwin que anda bien guapa, miren, activa, miren, bien guapa, miren la muchacha, en la presencia informativa y noticiosa, está activa ahí con Denis Ábrego, en los estudios a esta hora. Gracias, Neto Rojas, sería bueno mantener la confidencialidad de la...